Muy buenas a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo Más TV en la calle. Hoy nos desplazamos hasta la localidad de Cortegana. Aquí se llevará a cabo un encuentro de asociaciones de mujeres con más de 150 mujeres que se vuelven a encontrar tras estas épocas de pandemia. Es de Mujeres Rurales Educando en Igualdad. Más TV en Igualdad En primer lugar va a intervenir María del Carmen Fernández Macías, alcaldesa de Cortegana. Buenos días a todas, bienvenidas a Cortegana y estamos desde el ayuntamiento muy orgullosos de poder celebrar hoy el encuentro. Ya el bichito parece que nos está dejando y bueno, hoy es una gran noticia poder veros aquí a todas. Gracias a vosotras por vuestra participación en esta jornada y en todos los talleres que se han dado. No quiero dejar pasar, darle las gracias enormemente a la Asociación de Mujeres Adelfas por su implicación y por liderar este potente proyecto. Al GDR por ayudar en la organización. Creo que de hoy tiene que salir de aquí la importancia, nunca se nos ha dicho, pero aunque lo tenemos en la mente, nunca lo debemos de olvidar. La importancia que tenemos las mujeres y las mujeres rurales, no se nos olvide. Yo no me voy a extender porque creo que hoy la anfitriona la tengo aquí a mi izquierda y sois todas vosotras en unísolo con ella. Al finalizar la jornada, las técnicas del Centro Municipal de la Mujer darán unas camisetas por el Día Internacional de las Mujeres Rurales desde el Área de Igualdad y Bienestar Social. Solamente desearos que disfrutéis de cortegana, disfrutéis de la jornada y que estos sean referentes. Gracias. Ahora va a intervenir Enrique Garzón Álvarez, presidente del Grupo de Desarrollo Rural Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Muchas gracias, Elvira. Buenos días a todas, alcaldesa, presidenta de la asociación. Bueno, yo creo que hoy es un día muy especial. Ayer, como ha dicho la alcaldesa, celebramos el Día Internacional de la Mujer Rural y yo creo que después de los últimos dos años, año y medio tan difíciles que hemos tenido, pues yo creo que para todos nosotros hoy es un día muy especial. Un día en el que compañeras de las diferentes asociaciones de mujeres de nuestra comarca volvéis a veros, a echar un ratito, a compartir experiencias y eso es fundamental. Como decía Mari Carmen, el papel de la mujer en nuestros pueblos, el papel de la mujer rural es fundamental, es esencial, es el alma, es el corazón, es la fuerza de nuestro pueblo y estas jornadas son muy necesarias. Por eso, os invito, después de este parón que hemos tenido, por las circunstancias que todos conocemos, a que sigáis trabajando en vuestros pueblos, sigáis liderando iniciativas, nos quedéis en casa, hay que seguir contribuyendo a mejorar día a día nuestros pueblos, tenéis que seguir siendo referentes para los jóvenes y en esta línea que hoy sirva también de un día como de incentivo para que os dé fuerza y sigáis trabajando. Mi más sincera enhorabuena al Ayuntamiento de Cortegana y agradecimiento por la acogida magnífica que nos brindan el día de hoy, a todas las asociaciones de mujeres que estáis representadas en los diferentes pueblos de la sierra, muy en especial a la Asociación de Mujeres, la Delfa, de Cortegana y a su presidenta y, bueno, después a todas las entidades colaboradoras desde el IAM, el Instituto Andaluz de la Mujer, Diputación, resto de ayuntamientos y, de forma muy especial, Alvira, Dulce, Salud, Nuria, las compañeras del Grupo de Desarrollo, que son las organizadoras y han hecho un excelente trabajo para esta jornada. Así que nada, por mi parte, que lo disfrutéis lo máximo posible y a seguir trabajando por el papel de la mujer en nuestra sociedad y por cada uno de nuestros pueblos. Muchas gracias. Y a continuación va a intervenir Carmelucci Martín Rodríguez, presidenta de la Asociación de Mujeres, Adelfa, de Cortegana. Buenos días. Bienvenidas a todas, a nuestro pueblo. Daros las gracias a todas las participantes. Y, bueno, pienso que esta jornada es una apuesta en común de todas las jornadas anteriores que hemos recibido en cada uno de nuestros pueblos de los talleres. Y pienso que han sido muy motivos de reflexión de que aún todavía a las mujeres nos queda mucho canda, que aportamos muchísimo porque la mayoría que estamos aquí somos mayores y desde nuestra experiencia si es verdad que podemos ponerlo en valor para que no se vuelva otra vez a cometer aquellos errores hoy. No errores, sino que era otra forma de vivir. Con lo cual, pienso que estos encuentros sirven para reforzarnos, para reflexionar de que no tenemos que volver a aquellos, sino que tenemos que educar en igualdad. Aquí hay muchas abuelas, madres, hermanas, tías y que son también realmente siempre somos las mujeres las que educamos. Con lo cual, con todos estos talleres que hemos recibido, toda esta formación, pues nos sirve para eso, para a nuestros niños, a nuestros menores, pues darle una educación en igualdad tan importantísimo como es ahora. Yo no me quiero extender mucho porque ahora nos queda muchísimo que hacer, pero sí que quiero, me vais a permitir que quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Cortegana, que desde luego se ha implicado tela a tela marinera y a su concejala, que no está aquí en este momento, Lorena, que también la chiquilla ha hecho todo lo posible y todo lo imposible. No ha podido hoy venir por cuestiones personales, pero desde aquí un agradecimiento enorme. GDR, que voy a hablar yo de GDR, que es una maravilla. Siempre en el último encuentro que tuvimos en Jabúo, estaban todos perfectamente organizados. Claro, es un trabajo, evidentemente, pero la verdad es que después sale todo perfecto. Ayer era nuestra amiga Dulce, que la pobre ahí por las noches nos llamamos, por las mañanas y la verdad es que esto conlleva un montón de trabajo. Pero vamos, afortunadamente hasta ahora va todo bien y espero que pasemos un día estupendo. No se me puede pasar la forma de financiación, que ha sido lo que es el Instituto de la Mujer, quien ha financiado el proyecto y también de paso, aunque sea un poquito, la CAISA. La CAISA al final también nos ha aportado una pequeña cantidad para el proyecto, con lo cual mi agradecimiento a todas, mi agradecimiento a vosotras y espero que hoy pasemos un día de convivencia y de confrontación, de experiencias vividas. Así que a disfrutar. Muchísimas gracias y bienvenidas a nuestro pueblo. Muchas gracias. Vamos a comenzar ya las actividades. El programa, como sabéis, es apretado, con lo cual os rogaría la máxima puntualidad y que nos preguntéis a las compañeras del GDR dónde hay que ir en cada momento, si en algún momento os perdéis. Es apretado, pero bueno, que es divertido. No vamos a estar todo el rato sufriendo, ni muchísimo menos. Una cosa importante, el derecho de imagen. Necesitamos la autorización. En la hoja de firma viene ya implícito. Si alguna persona no quiere que se le grabe o no quiere que se reproduzca su imagen, por favor, no lo dice ahora cualquiera de las compañeras del GDR y lo tenemos en cuenta. En caso contrario, bueno, pues se utilizará su imagen para difusión del proyecto única y exclusivamente. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchas gracias a todas. ¡Gracias! 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 Y seguimos aquí en el encuentro comarcal de mujeres Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Una vez que las socias de los centros de mujeres están ya divididas por grupos, comienzan las actividades. Pues ahora nos encontramos con Carmelucci, ella es presidenta de la Asociación de Mujeres de aquí de Cortegana, Adelfa. Hola Carmelucci, ¿qué tal? ¿Cómo se está desarrollando la jornada de hoy? Hola, buenos días. Pues de momento hay bastante participación y están las mujeres muy contentas de poder reunirnos por fin, porque este evento lo tenemos desde el 2019, pero se ha tenido que ir aplazando en dos ocasiones ya con fecha y todo por el tema COVID. Entonces sí que es verdad que al principio han estado las mujeres ahí un poquillo como no queriendo participar, porque todavía había mucho miedo, pero parece ser que ya poquito a poco, poquito a poco se va volviendo a la normalidad. Bueno, afortunadamente es lo que tenemos que hacer. La vida sigue y como ya tenemos vacunas y tal, siempre tomando las precauciones necesarias, pero hay que seguir. ¿Qué ha supuesto para la asociación la organización de este evento con estos contratiempos de cambio de fecha, de esta incertidumbre por parte de las mujeres? Mira, ha supuesto desde luego muchísimo trabajo, muchísimas angustias, congojas, porque efectivamente teníamos ingresado el dinero de la Junta, que es el proyecto que habíamos presentado, y a punto de devolverlo, porque es que no podíamos hacer nada. Y la verdad es que también era una pena que se perdiera un dinero y sobre todo que se perdiera lo que es este encuentro, un encuentro que a las mujeres le viene extraordinariamente. Máximes, y ya que estamos, que ayer fue el Día de la Mujer Rural, máximes a las mujeres rurales, que es que no tenemos las oportunidades de irnos a la capital, no tenemos comunicación, no tenemos una buena comunicación, con lo cual esto es un punto de encuentro, le viene bien, nos viene bien, porque aprendemos de las experiencias de las demás, comparamos, y sobre todo también, como bien sabes, el encuentro es sobre igualdad, y mayoritariamente las mujeres que participan, participamos, somos mayores, pues podemos aprender a educar en igualdad a nuestros nietos, hijos, sobrinos, tan importante hoy día como ir caminando, en igualdad, hombres y mujeres. ¿Había ganas entre las socias de un encuentro así? Sí, ellas tenían ganas, aunque ya te digo que tenían ganas, pero iban con mucha precaución. Hasta ya casi al final nos han empezado a decir, oye, podemos apuntarnos al encuentro, y claro, esto es una puesta en común de los talleres que se han realizado con anterioridad, porque se ha habido una serie de talleres que han ido por las distintas poblaciones, que hemos participado, son 11 asociaciones, y han ido por los distintos pueblos. Y hoy, precisamente, es la puesta en común de lo que se ha aprendido de los demás pueblos y de todas las asociaciones. Y la verdad es que ahora la gente dice, ay, hay sitio, y claro, no puede ser. No puede ser porque, bueno, por temas de organización, porque ya se nos escapa de las manos. Nos han rebajado foros porque eran como unos 250 personas, mujeres que tenían que participar, pero con el COVID se ha quedado en 150. O sea, que es que hemos tenido muchos, muchos contratiempos, la verdad, y bueno. Pero espero que, por lo menos, que ya esté bien y que las mujeres lo pasen bien, que se queden realmente con lo que es el encuentro, con la igualdad, la educación en igualdad, y que disfrutemos también, porque hay una parte lúdica, hay teatro, y la verdad es que yo pienso que puede ser un día muy agradable, muy agradable, que lo necesitamos, volver a la normalidad. Muchísimas gracias, Carmi Luchi, disfruta mucho de este encuentro, de estas jornadas de convivencia entre mujeres. Muchísimas gracias a vosotras, y nos veremos en el próximo encuentro, en otro pueblo, en otro pueblo. Gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, nos encontramos ahora con Mari Carmen Fernández, alcaldesa de Cortegana. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás viviendo este encuentro de mujeres? Pues la verdad que con mucha ilusión, muchas ganas, porque, bueno, esto se había aplazado ya por la pandemia, y, bueno, ser referente en Cortegana ahora mismo, tener el grupo de ciento y pico de mujeres de la comarca, pues la verdad que una gran satisfacción, una lucha y un trabajo, vamos, grandísimo, el que han desarrollado la Asociación de Mujeres Adelfa y el GDR, los operarios del Ayuntamiento de Cortegana, que desde aquí les quiero dar la enhorabuena y el agradecimiento, porque han trabajado codo con codo con todos, y gracias a ellos también esto es posible. Pues nada, Cortegana hoy abre sus puertas a las mujeres rurales, a las mujeres de la comarca, y qué mejor fecha que celebrando el Día Internacional de la Mujer Rural. ¿Cómo lo han vivido los vecinos y las vecinas, sobre todo las vecinas, teniendo este encuentro tan importante, tan cerquita? Pues muy bien, la colaboración ha sido fantástica. Se han tenido que quedar mujeres fuera, porque no podemos hacer los grupos grandes, pero, bueno, eso significa que las mujeres seguimos vivas, las mujeres seguimos estando aquí, y como he dicho antes, somos una parte fundamental, una parte no, creo que somos muy fundamentales en esta sociedad, y por las que tenemos que seguir luchando son por las que vienen detrás, y no vuelven a caer los errores, como ha dicho la Presidenta, los errores de antaño. Creo que hay que seguir luchando, porque las mujeres, como decimos, nos toca luchar por todo lo que queramos, pero, bueno, aquí somos guerreras. Muchísimas gracias, María del Carmen. disfruta del día de hoy con todas estas maravillosas mujeres que tenemos en este pabello municipal. Y con vosotras, que sois mujeres también. Gracias. Gracias. Enrique Garzón, presidente de GDR, ¿en qué papel ha tenido el GDR en esta organización? Bueno, el Grupo de Desarrollo Sierra de la Cena y Picos de Aroche es el organizador de esta actividad, de este encuentro, que no es el primero, ya se han hecho ediciones anteriores, y es un poco el encargado de coordinar las diferentes asociaciones de mujeres de la sierra junto con la gestión de la subvención por parte del IAM. Y, bueno, yo creo que juega un papel importante, pero también hay que destacar, por supuesto, el del anfitrión, que es Cortegana, su pueblo y su asociación de mujeres, que es la Asociación de Mujeres La Delfa. ¿Cómo se ha vivido esta organización, este cambio de fecha, medidas anti-COVID? ¿Cómo lo ha vivido el GDR? Bueno, pues, lógicamente, todo el tema de la pandemia ha supuesto un trastorno para este encuentro que estaba previsto mucho antes. Pero, bueno, yo he querido dejar patente que no deja de ser un encuentro muy especial por todo lo que hemos vivido y que hoy, por fin, mujeres serranas se vuelven a encontrar, vuelven a tener un día, una jornada especial para compartir vivencias. Y, bueno, es una señal también evidente de que estamos dejando la pandemia atrás y de que ya podemos volver a hacer actividades y unas jornadas como la de hoy en las que personas de diferentes localidades de nuestra comarca compartan cosas, que eso es lo fundamental. ¿Cómo lo han vivido las mujeres cuando se han enterado de que este encuentro se iba a realizar tan... que ya ha sido posible la realización de este encuentro? Pues con muchísima ilusión. Yo creo que ellas tenían muchas ganas, por lo que digo, por lo que significa, porque se conocían de otros encuentros, de otras actividades conjuntas y llevaban mucho tiempo sin encontrarse, sin volver a estar juntas. Y yo creo que con mucha ilusión y con las ganas de que esto sea un punto de inflexión para de aquí en adelante seguir trabajando por cada uno de sus pueblos y puntualmente poner en común esas ideas y esos trabajos que cada una hacen en beneficio de nuestra comarca. Muchas gracias, Enrique, y enhorabuena por el trabajo que realizáis. Gracias a vosotras. Bueno, nos encontramos ahora mismo con la directora del Centro Lumen, Zulaima. Buenos días. Buenos días. Cuéntanos, ¿cuál ha sido el papel del Centro Lumen aquí en el día de hoy en Cortegana? Pues mira, hoy estamos terminando un taller que comenzamos a final de septiembre, que hemos ido por todos los pueblos, con sesiones de cuatro horas y es sobre coeducación. Los talleres que estamos haciendo es sobre coeducación, que es educar en igualdad. Cuéntanos, ¿y ahora mismo qué actividad se está llevando a cabo? Ahora mismo estamos con una dinámica de presentación para hablar de quién es cada una, porque son mujeres de distintos pueblos y muchas de ellas no se conocen. Y luego, además, estamos haciendo que cuenten que han hecho en los talleres cada uno de su pueblo, aunque era el mismo, pero luego en cada pueblo se ha ido adaptando a las necesidades que se veía y viendo luego qué han compartido en las casas sobre lo aprendido en el taller. ¿Cómo es eso de educar en igualdad? Porque estamos viendo que hay mujeres aquí de todas las edades, pero son las más mayores. ¿Cómo acogen este tipo de actividades? Bueno, pues yo creo que muy bien, porque en la primera tanda de talleres que hemos ido por los pueblos, han ido viendo cómo han sido educadas ellas, para que luego podamos ver el cambio de cómo ellas tienen que educar. Y aunque sean ya mayores, aunque sean abuelas o tías, pueden seguir educando. De hecho, ahora tiene menos el papel de los mayores, pero antes, por lo menos cuando yo era pequeña, el papel de los mayores era muy importante en la educación. Muchos abuelos que nos cuidaban, que nos criaban y que nos educaban. Y hoy, cuando te han visto, ¿qué te han dicho? ¿Qué han dicho? ¿Qué tenemos ahora? ¿Qué actividad? Venían todas a saludarme, todas me hacían así, venían a saludarme, ¿no? Ha sido muy linda. Y todas decían, ¿te acuerdas de mí? Que soy de tal pueblo, ¿no? Y bueno, pues nada, yo creo que tienen ganas, sobre todo tienen ganas de verse, porque el taller, lo diferente yo creo, es que vamos grabando y vamos a hacer un vídeo para que luego se quede para las asociaciones de mujeres con lo aprendido, con lo trabajado. Entonces, yo creo que tienen todas muchas ganas de ver un vídeo o presentación que hemos hecho muy cortito, ¿vale? Porque el vídeo final no se puede hacer porque hoy también vamos a grabar cosas y quieren ver, saber cómo están en cámara, qué se han dicho y todas esas cosas. Como psicólogas, como trabajadoras sociales, educadoras sociales, ¿cómo os reconforta este trabajo a vosotras con estas personas, con estas mujeres rurales? Bueno, pues a mí me gusta mucho, la verdad, porque ves que vienes con ideas que quizás hemos aprendido en la carrera o en el día a día, cosas de, yo qué sé, que ahora nos damos cuenta y que antes no, ¿no? Y poderle transmitir a las mujeres mayores y ese aprendizaje y que lo acepten y que lo integren es muy gratificante, la verdad. Y que, bueno, que también respeten, ¿no? O sea, igual que nosotros lo respetamos a ellos, que también vean que nosotros les podemos transmitir conocimiento, ¿no? Y les podemos enseñar cosas nuevas por más mayores que sean ya. Bueno, Zulaima, enhorabuena por el trabajo que hacéis porque las jornadas están saliendo a pedir de boca y que lo paséis súper, súper, súper bien en el día de hoy. Muchísimas gracias, que tenga buen día. Estamos ahora aquí con Lola Díaz, que ella es presidenta de la Asociación Los Molinos, de Arroyomolinos de León, ¿verdad, Lola? Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo la asociación en este encuentro? Divinamente. Vamos, no nos esperábamos lo que hemos estado viviendo en las reuniones que hemos hecho, en todo lo que hemos hecho, no esperábamos nunca que íbamos... Vivi, quitar tu momento, por favor. Sí. No nos esperábamos nunca lo que íbamos a vivir, porque hemos aprendido muchas cosas, porque se han hecho muchas cosas y, hombre, y siempre que tú vas aprendiendo cosas nuevas, te vas enriqueciendo tú por dentro también, ¿sabes? Entonces, pues, lo hemos pasado muy bien, perfectamente, hemos ido y... Divino. A mí me ha gustado muchísimo, muchísimo. Ojalá y nos lo hicieran todos los años. Lola, ¿cómo habéis vivido este tiempo sin este tipo de encuentros debido al COVID-19? Muy mal, muy mal, muy mal, porque las asociaciones han estado paradas porque no hemos podido hacer nada, no hemos podido ir a ningún sitio, entonces, sí había alguna reunión porque íbamos a hacer algo sin hacerlo, pero a ver, para que la asociación siguiera, para que... Vamos a ver, y entonces, pues, lo hemos pasado bastante mal, pero vamos, ya la cosa va cambiando y vamos a empezar ya otra vez con la asociación a hacer las comidas, a hacer las cosas y a preparar las cosas moviendo. Así que, muy bien, muy bien, muy bien. Lo hemos pasado muy bien. En el Rollo Molinos de León, ¿cómo es la participación de las mujeres en la asociación? Bueno, pues, tenemos 90 socias, 90 socias y hay mil y pico de personas en el pueblo y además hacemos comida, hacemos merienda y la verdad que lo pasamos muy bien, muy bien y ya lo que pagamos son 12 euros al año. Pero bueno, un poquito de aquí y otro poquito de allí y siempre vamos compaginando y siempre vamos haciendo cositas y eso, porque si no haces nada la gente no va. Ahora, tú dices, ¿que vamos a hacer una merienda? Todas. y ese día pues lo pasamos bien. Yo como no, yo soy muy inquieta, no me puedo estar quieta porque me gusta mucho moverme y cuando, no, porque la Lola, porque digo, si es que la Lola hace siempre por medio, por favor. Y lo pasamos muy bien, la verdad que sí, tenemos nuestras reuniones, tenemos nuestras charlas y lo pasamos muy bien, muy bien. El motivo de este encuentro es la educación en igualdad. ¿Cómo lo vivís vosotras que ya tenéis una edad en la que ya habéis vivido tanto, habéis educado a vuestros hijos y ahora a vuestros nietos? Yo, vamos a ver, en lo mío, cuando yo empecé a ser una mujer, una madre, mi compañero no me acompañaba prácticamente, entonces los hombres nos decían, pues, si tú no puedes, yo le doy de comer al niño y no. Ahí estaba yo porque yo era el ama de casa, yo era la que salía al trabajar, yo era la que lo hacía todo, crié a mis tres hijos, después crié a un nieto mío, lo cogí con, lo cogí prácticamente desde que nació y hoy tiene 22 años y bien, dentro de lo que cabe, pues bien, aunque no muy bien, pero bueno, vamos a dejarlo por bien. Bueno, ya esta semilla que ponen estas psicólogas trabajadoras sociales, al final la semellan en las socias, ¿verdad? Y aprenden estos conceptos que aprenden en días como hoy, lo aplican después en su día a día, ¿verdad? Hombre, claro, es fundamental, es fundamental porque vamos a ver, tú hablas de, como tú hablas, pero ahora viene la psicóloga y te hace preguntas, te haces cosas que ahí tú reaccionas y entonces tú, pues, dices, pues es verdad lo que está diciendo, aunque yo ayer no lo veía de esa manera, pero hoy me lo dice ella y lo veo bien, ¿sabes? Entonces, pues, vamos aprendiendo muchas cosas porque yo no soy de Arroyomolinos, yo soy de Extremadura, pero yo me he llevado 47 años viviendo en Sevilla, después vendí mi casa y me vine ahí a Arroyomolinos y claro, pues, tengo muy buenas amigas, muy buenas amistades y la verdad que estoy muy bien y que quiero que te cuente más. Muchísimas gracias, Lola, disfruta del día de hoy con tu asociación y con todas las mujeres que estamos aquí en este pabellón municipal. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.